Yo nunca he escuchado que alguien diga por ahí que aquí se lleva al quirófano gratuitamente a la gente para operarle el apéndice o la rodilla o el corazón. Aún cuando se trate de procedimientos sencillos, la lógica y la ética médica dictan que los procedimientos quirúrgicos tengan una justificación clínica. La terrible y espantosa excepción son las cesáreas. Y yo llevo ya 15 años, 15 años tratando de que se establezcan a través de la Asamblea Legislativa mecanismos mínimos para fiscalizar esa intervención indebida con el cuerpo de las mujeres y hasta el día de hoy no lo he logrado. Esta semana se ha publicado el informe más reciente del Centro de Estadísticas para la Salud adscrito al CDC, donde se informa que ya en Puerto Rico el 50.5% de los nacimientos es a través de cesáreas. Para que tengamos un punto de referencia, la tasa recomendada por la Organización Mundial de la Salud es del 10 al 15%, en Estados Unidos el porciento ronda cerca del 40%. La situación es tan grave en Puerto Rico porque se concentra en algunos municipios que al 63% de las mujeres parturientas en el pueblo de Bayamón, al 63% se le practican cesáreas. Y como ha advertido, no el partido independentista, no esta legisladora, como ha advertido el Departamento de Salud de Puerto Rico, más de la mitad de esas intervenciones quirúrgicas no siguen, no responden a ningún criterio clínico, sino al afán de los médicos de ajustar el cuerpo de la mujer a su itinerario de trabajo. Aquí se pare de lunes a viernes de 9 a 5. Y por eso se inducen los partos y por eso se realizan cesáreas, siendo las víctimas principales las mujeres más jóvenes, las de menos de 20 años de edad. Y si eso espanta, peor son las justificaciones que da la clase médica en los reportajes recientes. ¿Por qué hay cesáreas? Dicen los médicos. Porque a las mujeres les da miedo parir. Eso lo dijo una doctora para uno de los medios. Porque aquí los médicos operan teniendo miedo a las demandas. Es que la culpa ahora es de los abogados. Porque no hay suficientes servicios de anestesiología. Radicamos desde el 2021 con la firma del senador Vargas Bidot y la senadora Ana Irma Rivera Alacén. Un proyecto que duerme el sueño de los justos en la Comisión de Hacienda para la que la epidural tenga que ser cubierta por todos los planes médicos. Y no pasa nada. Pero los otros problemas son las mujeres y los abogados. Si esto demuestra algo, es que la profesión de la obstetricia es incapaz de autorregularse. Y lo subrayo porque cada vez que yo he presentado una iniciativa, voy a hacer el recuento. En el 2008 presenté el proyecto 2407 para crear la ley de acceso a la información de estadísticas y que cada médico tuviera que documentar su tasa de cesáreas como se hace en otras jurisdicciones. Se aprobó en Cámara, se aprobó en Senado, el Colegio Médicos pagó un anuncio a página completa en un periódico y Aníbal Acevedo Vilá lo vetó. Lo volví a erradicar en el cuatrenio del 2013 al 2016. El proyecto del Senado 680. Se aprobó cómodamente en el Senado y la legisladora a cargo del comité de conferencia, que se tuvo que nombrar en la Cámara de Representantes, dijo que de ninguna manera se reuniría conmigo y el proyecto murió. Y este cuatrenio radicamos una versión más digerible, más sencilla, que fue aprobada aquí en el Senado y sigue sin ser considerada el de 2021 en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Lo he dicho antes y lo repito. Si en lugar de úteros fueran próstatas las que se están interviniendo a través de cirugía mayor, la situación sería otra. Por eso hablamos de que la perspectiva de género tiene que aplicarse a cada elemento y a cada espacio de la vida ciudadana. Mi exhortación a los obstetras a que revisen la forma en que practican cuando se trata del tema de las cesáreas. La culpa no es de las mujeres y la culpa no es de los abogados. Y a la comisión con jurisdicción en la Cámara que atienda este asunto.